De su interior, de su interior, de su interior Brotarán ríos, ríos de agua viva Vamos, me mandan tus manos al cielo Y si vos querés llenarte de las aguas Esta es la noche, esta es la noche Pero llenate para llevar su amor a la gente Para llevar su amor a la gente Escucho tu corazón Cada tido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Lo que sepa tu corazón Decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan amado por ti Mi papá Esta vez yo sabe que soy hijo ¿Cuántos sonidos aquí? Y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor Que escucha tu voz Diciendo nuestra comunión Esta vez yo clear Esta vez es eterna Pero cuando en tu lapar Si te Me amaste primero, me amaste primero, con amor verdadero Mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar Tu amor nunca falla, tu amor nunca falla Siempre me abraza Tu amor nunca falla, siempre me abraza Tu nos abrazas con tu amor papá Tu amor no tiene fin aun cuando somos vulnerables Básate mi gracia, mi gracia es abundante, es abundante Cuando tú no puedes, ahí es padre, te toma la mano Te dice hijo, mamá no fuerza, no puedes Ahí viene mi gracia, ahí viene mi poder, ahí viene mi ilusión Tu amor nunca falla, siempre me abraza 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 Tu amor nunca falla, siempre me abraza